Quisiera salir de esta trampa y de este ferro verde Que por la noche ya me llevo, porque yo no tengo belleza Y yo quisiera salir de esta trampa y de este ferro verde que a mí me quede Y por la noche que a mí me llevo, y yo voy a ir por ti ¿Quieres que yo te llevo? 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 Más antiguo. Más antiguo.